A pesar de que muchos reclamaron una calendarización desfavorable para los equipos de la zona sur, este torneo de clausura de la Liga de Ascenso tiene a los tres representantes de la región en puestos de clasificación. Una revelación ha sido OSA, equipo que sufrió un cambio de directiva al inicio del torneo que hacía pensar que el equipo se iba a desarmar de cara al campeonato, aunque de momento el equipo ha respondido 10 cuartos con 11 unidades. Bueno, en realidad para nosotros afrontar la segunda división siempre ha sido muy difícil porque prácticamente que nuestro material humano, nuestros jugadores que tienen mucha capacidad y mucho talento son jugadores en formación, en realidad llegan a la competencia a veces que casi que sin una formación deportiva, tal vez con una preparación física y táctica pues me parece que un poco muy adelantada, muy precoz como diríamos en esto, pero que eso no nos desmerita para seguir luchando y pensando en más. Creo que nosotros vamos por un buen camino, humildemente creo que lo estamos haciendo muy bien, creo que el trabajo de estos muchachos, como me lo decía ahora tu colega, me lo decía, que para el próximo torneo creo que vamos a hacer otro equipo, como se dio hace tres años, que fuimos un equipo al inicio y que en los siguientes dos o tres años fue un equipo que estuvo muy cerca de luchar por algo mejor. En el equipo esperan que esa juventud les ayude en un proceso a corto plazo para ser más protagonistas en futuros torneos. Se consolidó, inclusive en este momento estamos viendo las mieles de eso, de estar entre los primeros cinco sextos de la tabla acumulada y entre los primeros cuatro de nuestro grupo, tal vez hoy cambiemos esa posición, pero muy cercanos a los puestos de clasificación y eso me parece que nuestros jugadores y nuestra afición, nuestra junta directiva, tenemos que respaldarlo con el apoyo positivo hacia estos muchachos, porque vos lo sabés Noel, en esta categoría es muy difícil trabajar, es muy difícil afrontarla porque los muchachos, en realidad muchos de estos jugadores hacen las cosas por amor a los colores, por identidad a los colores, y esas cosas creo que tienen un valor sobre muchas cosas distintas, pero bueno, muy contentos, creo que nosotros vamos bastante bien y esperando que terminemos de hacer un buen torneo para que el próximo torneo podamos ser otro municipal, o perdón, un A de Osa más fuerte. Además, en el equipo de ASPUMA dicen estar satisfechos con lo hecho hasta el momento, y no es para menos, pues son líderes de su grupo y de la tabla general, una posición importante para cerrar las series de cuartos de final, semifinal y la final en casa. Es un hecho como siempre lo hemos hecho, o las hemos jugado, realmente nosotros sabemos que el equipo sabe jugar a esas distancias, pero no nos podemos confiar, ahorita tenemos 22 puntos, muy cerca a través de la clasificación, pero es un hecho que queremos llevarnos esto de un solo tiro para no tener que llegar a la final nacional, vamos paso a paso, sabemos que no hemos conseguido nada, pero también hay que valorar que sí se han logrado muchos objetivos grupales, ¿verdad? Por su parte, Edgar Carvajal dice estar complacido por el poderío ofensivo de su equipo que tiene a tres de sus jugadores luchando por el goleo. Da tranquilidad por eso, da tranquilidad porque sabes que cuando tienes un partido cerrado, complicado, tienes jugadores que en cualquier momento te meten uno, te meten dos goles y cambian un partido, esa tranquilidad la tenemos el contar con esos jugadores, y vuelvo a repetir, contar con variantes que entran y te cambian un partido, una planilla bastante competitiva donde el que juega tiene que tratar de aprovechar al máximo la oportunidad que juega para jugar el próximo partido, porque la exigencia que hay de los compañeros es muy alta. Además, Cotobrús también está en zona de clasificación, actualmente están en el tercer lugar con 15 puntos, este miércoles estos tres equipos tendrán una nueva jornada deportiva, Azpuma visita Turrialba, Cotobrús visitará a Jaco Reis, mientras que Osa recibirá a Barrio México.